Estos muchachos, somos calapuqueños, roban corazones Somos calapuqueños, roban corazones ¡Ruban tú, lideres! ¡Ruban tú! ¡Ruban tú, lideres! ¡Ruban tú, lideres! ¡Ruban tú, lideres! ¡Champen de serte burtas! ¡Generé sobre hasta tu lado! ¡Champen de serte burtas! ¡Generé sobre hasta tu lado! ¡Se va a ser la vida! ¡No me aclaras son! ¡Se va a ser la vida! ¡No me aclaras son! ¡No me aclaras son! ¡No me aclaras son! ¡No me aclaras son! ¡Se va a ser la vida! ¡Huméentud! ¡Si vayen! ¡Ya, imagín! ¡Si vayen! ¡Gracias!